Una emisión de libros, filosofía y letras. De pensamiento libre, crítico y orientador. Con Arturo Garcés. Búscanos en nuestro canal de YouTube. Hola Arturo Garcés. Esta vez quería hablarle de la angustia. La angustia existencial, la crisis existencial, la falta de sentido en la vida, la falta de no encontrarle un sentido a la existencia, lo que nos produce generalmente ansiedad o depresión, un montón e infinidad de males psicológicos y psiquiátricos, hasta psiquiátricos. Entonces en este aspecto quería mencionar a Kierkegaard. Quería mencionar a Kierkegaard porque él habló mucho del existencialismo el de la angustia al ser un existencialista. Los existencialistas hablan mucho del tema de la angustia. Kierkegaard le ponía un tema sobre en Kierkegaard, el danés. Le ponía un tema interesante. Le ponía el tema de que la angustia de Abraham. Hablaba de la angustia de Abraham. Decía que Abraham tenía, al sacrificar a su hijo, él sufrió de una angustia. Porque eso fue, aun cuando, eso fue lo que le mandó Dios según la mitología bíblica. Hay gente que cree que es una mitología y cree que lo que dice Génesis y Deuteronomio es la verdad y es la palabra de Dios escrita a puño y letra y inspirada como Dios manda, el creador de los cien mil millones de galaxias. Bueno, hay gente que cree eso. La gente así que cree esas cosas, ¿no? Pero bueno, la angustia existencial de la que pasó que Abraham preparó el leño, preparó el puñal, preparó todo hasta que llegó un ángel y le dijo, no vas a matar a tu hijo Isaac. Fuiste obediente. Así que no vas a... Estábamos probando tu obediencia. En pocas palabras era lo que se decía. En pocas palabras eso es lo que hacía referencia a la prueba de la obediencia de Abraham. Bueno, en virtud de esto, lo que salió fue el otro filósofo existencialista. Uno de los últimos filósofos existencialistas franceses de relieve Sartre, de conocimiento general. Decía el filósofo Sartre que había una angustia también. ¿Qué sucede sobre esa angustia de Abraham? Él lo especificó de otra forma, para su propuesta escéptica. ¿Qué sucede si una persona dice, va a un médico y dice, me están diciendo por teléfono que mate a mi hijo? Y el médico le dice, ¿quién te está diciendo eso? Y el paciente le dice, bueno, el que me está diciendo eso dice que es Dios. Y hay personas que no aplican escepticismo. Hay personas como Abraham que creen que eso lo mandó Dios. Si es que existió Abraham, o yo no sé si no he estudiado esa historia, si existió Abraham o si no existió. Porque se duda hasta de la existencia de Jesucristo, ha de saber usted. Pero algunos ya poco dudan de la existencia de Jesucristo, ¿no? Pero sí, eso pudo ser lo de Abraham, o como lo de cualquiera otro, como lo de Paul de Tarso, o lo de cualquier otro, un problema psicológico. Pudo ser una broma del inconsciente. Pudo ser, porque recordemos que Paul de Tarso era perseguidor. Pudo tener problemas del inconsciente. Pudo ser una afectación psicológica. Pudo ser una alucinación. Tantas cosas que pudieron haber pasado ahí. Pero la gente cree que eso fue verdad. Y todo ese cuento se ha repartido en el planeta Tierra. Y todos se han creído que eso es verdad. Porque hay gente que cree que no aplica el escepticismo. Hay gente que no sabe ni siquiera qué quiere decir la palabra escepticismo. Y entonces la angustia existencial se produce. Decía, quiere llegar que cuando hay un abismo. Un abismo entre lo finito y lo infinito en el hombre. Lo finito quiere alcanzar lo infinito. Pero como al no poder aprenderlo, no tiene la nociología, no poder aprenderlo, no poder tener la episteme adecuada, científica, correcta, para aprender al sujeto, infinito, infinito, se produce esa disrupción. Y entonces eso hace que la persona se vea envuelta en una angustia, en una falta de sentido. Y la persona buscándole sentido a su vida la encuentra, algunos la buscan en la religión, muchas personas. Y a personas que son intelectuales de cierta relevancia, importancia mental, que uno pudiera considerar cultural, encuentran el sentido de la vida en la religión, no pueden encontrar sentido en otra cosa. No le pueden encontrar sentido, qué sé yo, en tener una vida saludable, en la belleza, en la bondad, en el bien, en el bienestar. No le encuentran sentido en eso, sino que necesitan de la religión. Pero son gente, como decía Nietzsche, que necesitan de ese bastón. Y eso lo entendemos porque somos finitos y nadie tiene esa... Nadie es un Uberman. Por más que alguien crea que se crea un Uberman, bueno, hay quienes se creen Ubermans. Hay quienes se creen superhombres en estos tiempos, se ve mucho en la política. Quienes creen que su voluntad se tiene que imponer a los demás. Se ve en los países dictatoriales y en los que no lo son, que quieren ser dictatoriales. Porque si yo tengo una teoría, porque se sabe lo de Maduro, el dictador Maduro, que bueno, dicen que son dictadores, otros dicen que no son dictadores, la izquierda dicen que no es dictador, la derecha dicen que sí es dictador. Pero dicen que el que tiene que goberne es Guaidó y el que tiene que goberne es Maduro. Pero esto va a relacionar, esto va a relacionar, no creo que me estoy explicando, esto va a relacionar casi a la angustia. Porque en Estados Unidos está Donald Trump. Le aseguro que si Donald Trump se pudiera perpetuar, si él pudiera salir candidato en una más de las elecciones pasadas que salió, sino también esta que viene y la otra que si hubiera posibilidad de no una más de las elecciones, sino de tres y cuatro y cinco, él se tirara todas las elecciones posibles y se convertiría en un dictador. Así que todos tienen ese deseo de ser dictadores, de imponer su voluntad a los demás, porque ellos se creen así poderosos. Y esto está relacionado a los medios de comunicación también, que son gente que ha perdido la cabeza y nosotros los que sí tenemos la cabeza ordenada, nos quieren hacer creer que tenemos que también perder la cabeza para estar bien con su lineamiento, para decirlo de esa forma. Medio de comunicación que enseñan a odiar y que teniendo varios hijos de ellos, los más medias, yo les he dicho, Hollywood, TVN, en los canales nacionales de Panamá no lo voy a mencionar, vamos a mencionar en general Hollywood, la televisión, las emisoras, los diarios de tiraje masivo, los diarios que se estiran todavía en papel, los pocos que todavía tienen, tienen SSS, SSS, esas facilidades pues, pero son medios que poco a poco están perdiendo mucha fuerza por las redes sociales y demás. pero ahora esto se ve mucho en esto, la mayoría de esos medios de tiraje de papel no tienen ganancias económicas significativas si es que no tienen perdida de hace rato, porque la gente se informa ahora por internet, internet la gente, y entonces me ponen en Hassan y esas cosas. Pero bueno, hablando ya de de la angustia existencial, hay una, hay una, está Sísifo, Sísifo que es la historia que ya, si no lo conoces, investiga, investiga en quién fue Camus y su Sísifo, Sísifo, así, investiga en quién fue Camus y Sísifo, para que se enteren, para que sepan quién fue. y entonces hay un libro, hay un libro que se llama, que lo escribió Shulhan, La Sociedad del Cansancio, el libro La Sociedad del Cansancio, Shulhan expone eso, la manifestación de que ya no se trata de un biopoder al estilo Foucault, de carcelarios, de psiquiatras, de gente que pone, a la gente confinada de esa manera, sino que, que trata de una estructura, de un sistema, estructural que, que oprime por otros medios, y que crea, desajuste psicológico, al no poder satisfacer, y cumplir con las expectativas, que es lo que produce, generalmente, el capitalismo, no es que yo estoy en contra del capitalismo, yo estoy haciendo un análisis, lo que yo considero mi análisis, un análisis, lo que yo considero un análisis objetivo, porque eso es lo que es capitalismo, el neoliberalismo, se crea un, un desajuste, y eso se ve en todos los, tú cuando asiste a una universidad privada, ahí te enseñan a ser emprendedor, y si tú no puedes emprender, si tú no tienes una idea creativa, y si tú no tienes, tú te sientes que tú tienes, si trabajas por otra persona que te explota, entonces esto te crea, ansiedad, te crea angustia, te crea, te creas, te creas, puedes hasta perder el sentido de tu existencia, si te pones a preguntar por, por qué tú no puedes tener una empresa, y por qué otra persona sí puede tener una empresa, nada más, porque ella sí tiene capital y tú no, entonces te creas crisis existenciales, para el ciento de crisis existenciales, es cierto de tipo, está la filosófica, que es preguntarse por el sentido de las cosas, el sentido último de las cosas, pero también está en la de la política, la de las religiones, la de la metafísica, la del montón, que es prácticamente lo mismo, pero ahí, 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 déjame cuántos minutos, tengo 10 minutos, hay diferentes, 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 diferentes crisis existenciales, y esto es lo que crea angustia, y entre esto y esto, está, eh, otro libro, otro libro que se llama, eh, se me escapa el nombre, eh, la, la melancolía en tiempo, incertidumbre, un libro muy bueno que le recomiendo, no lo he leído, pero he leído bastante de sus reseñas, incertidumbre, en tiempo, melancolía en tiempo, incertidumbre, habla también de este tema, de la angustia, y como la política, genera esta angustia, y como la gente se siente angustiada, por, por la vida que lleva, no poder satisfacer, lo que ven, en los medios de comunicación, el ideal, hollywoodense que nos presenta, porque hay gente que no se deja, guiar por su interior, sino que se deja, influir por lo que ven en el exterior, yo tengo una filosofía, yo tengo mi propia filosofía, que he elaborado, que hay aquí, yo trato de poner en práctica, en la mayor práctica, en la mayor momento del tiempo, que la comenté en mi libro, en mi libro, que se sustitula, escribo un libro, que se llama, el fitness como espiritualización, escribí otro, que se llama, el fitness como espiritualización, filosofía, la salud óptima, y la automejora, en la pedagogía, de Caño Namuno, escribí el último, que escribí este año, que se publicó recientemente, está en Amazon, y está, en mi canal gratuito de YouTube, orientación poética, como nueva disciplina, resulta que soy un niño, orientación poética, como nueva disciplina, por qué gym, manzana, bibliotecas, y mindfulness, yo hago ahí, una especificación, de por qué creo, en la Ignacio, en la manzana, en mindfulness, y en las bibliotecas, y bueno, en virtud de eso, ya prácticamente, voy cerrando, porque ya se van cumpliendo, los 13 minutos, y estoy aquí bajo lluvia, o no estoy bajo lluvia, porque la lluvia, no está afectando aquí, en este lugar, donde estoy viviendo ahora mismo, pero bueno, quería decirle nada más de eso, y que, que si tienen una angustia asistencial, tratan de resolverla, o busquen ayuda, por más difícil que sea, yo sé que es complicado, buscar ayuda, cuando uno está bajo crisis asistencial, porque es parte del mismo problema, cuando uno tiene depresión, cuando uno tiene ansiedad, uno generalmente, se encierra a uno mismo, y no busca ayuda, no busca ayuda profesional, y a veces termina, trágicamente, acabando con su vida, y eso es lamentable, y eso es triste, por una familia, que te da un hijo así, un padre, o un familiar, o lo que fuera, un amigo, o lo que fuere, bueno, ya voy cerrando, quería seguir conversando, pero ya voy cumpliendo, los 13 minutos, así que ya hasta aquí, lo voy dejando, así que cuídense, que estén bien, tomen las medidas sanitarias, escuchen a lo que dice, en el Ministerio del Organismo, la OMC, y estén pendientes de eso, y bueno, a cuidarse, un saludo.